A veces la miras, la miras ¡Marce! ¡Ya voy! ¡Cholo, apúrate! No tuve tiempo de coserle las mangas Estás a la moda ¿Tú crees? ¡Claro que sí! A ver, ven acá a la luz A ver, una vueltita, una vueltita A ver, carajo, está muy bien ¡Cholo! ¡Au! ¡Au! Perdón, también se me olvidó quitarle uno que otro al piler Ay, sí, Marce, sácale todo, pues Yo te admiro a ti mucho, Jerry No, tienes por qué admirarme ¡De verdad! ¡Mírate! ¿Sí? Tu enamorada te trató como un perro ¡Te odia! Siento un gran resentimiento por ti Es más, de hecho quiere terminar contigo Y tú, aquí tan tranquilo Por eso te quiero, Jerry, de verdad, te admiro mucho Si Marce siempre se tira de aquí También lo voy a hacer No hay manera que yo deje de querer Confállame, confállame No hay manera que yo pueda olvidarme de ti Baby Chain, baby Chain No hay manera que yo deje de quererte Confállame, confállame, Rola Con tus ojos tan bonitos Voy a tirar ¡Viva, viva, viva! No hay manera que yo pueda olvidarme de ti No hay manera que yo pueda olvidarme de ti Baby Chain, baby Chain, baby Chain, ya No hay manera que yo deje de quererte Confállame, 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 confállame Confállame, 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 confállame Está bien Me voy a tranquilizar, ¿ya? No te preocupes, yo arriba Ya estoy tranquilo, ya estoy tranquilo Vamos a terminar Con ese impostor Yo ya tengo para hablar la cosa con Sofía Sí, no te vas a matar, ¿no? No, no me voy a matar Ya voy Muy bien, pasame la mesa Señora directora Tiene que apurar si no puede demorarse mucho Todavía falta más de la mitad del salón Ya termino, ya termino Señora Moraima Un momento ¡Moraimita! Puede pasar Gracias ¡Perón, desgraciado! ¡Cabeza de tortuga, cacaceno! Ay, perdóname, Luchito Pero es que no sabe lo que mal digo El día en que mi hija puso los ojos en este... ¡Cacaceno! Bueno, para nada La verdad es que yo no recordaba al doctor tan prepotente Me dieron las ganas de golpearlo Si quiere regresamos para que lo suenes, ¿eh? ¿Para qué me echar más leña al fuego? Ay, tienes razón Si le llamo mal leña al fuego Ay, nos podemos quemar Bueno, ¿y vamos a la casa? Eh, yo todavía no Me quedo a tomar el fresco de la noche, por favor Bueno, está bien Pero no tardes mucho, ¿eh? Gracias, gracias Gracias, gracias Te espero Vieja loca Su hija sí que está buena Pero con embarazadas, nunca Es que no hay nadie para mí en este pinche lugar Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor ¿Munes? ¿Por qué tan pronto? ¿Estás embarazada? ¡No! ¡Adriana! Oye, ¿y tú por qué preguntas eso? Porque en las novelas, cuando la gente se casa pronto Es porque están embarazadas No vas a ver televisión nunca más No, si nos casamos pronto Es porque tengo que viajar a Boston a terminar mi carrera Ay, ay, ay Ay, cómo no puedes estar lejos de ella Sí, sobre todo eso Sí, bueno, me alegro por ustedes Gracias Bueno, entonces tenemos que avisar a tus padres, ¿no? Sí, claro Ah, entonces empezamos de una vez No, 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 Mónica, mejor con el celular de Rafael Para ahorrar, ¿no? Chicos, chicos Claro Eh, bueno A ver Sí Un ratito Ni siquiera podemos darle ese regalo No, pero Ahí está, ¿ves? Más bonito ¿Tantos números? Sí, Arequipa Ya Arequipa, ay ¿Aló? ¿Mami? Sí Mami Me voy a casar No, mamá, no No, no es con Lorenzo Mira, déjame explicar Ay, ay, ay Ay, por favor Cállate la boca Cállate la boca Shh Debes ser ese loco Por favor Por favor, otra foto, ¿ya? ¿Ya? Ayúdame, Marcia Ya está bien ¿Dónde está? Bien, pero avanza Pues Marcia, la luz Que no veo nada A ver Ya, sí ¿Ya? Ahora agarra acá la maleta Ya Me pongo eso ¿Puedes solo? Creo que sí Yo te ayudo ¡Au! Otra vez Me agarré con un alfiler ¡Marcia! Perdón Bueno, ya estoy listo ya Bendición Sí Bendición Gracias Adelante, adelante ¿Y? ¿Buenas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Su nombre, por favor? Yo soy Marcelo Marcelo Soto Y yo soy pareja De Carla Givellini Momentito Lo siento Pero Marcelo Soto Ya está adentro ¿Cómo?